Llevatemos las manos a su nombre, que la gloria diga Llevatemos las manos a su nombre, que la gloria Viva el Rey, viva el Rey, viva nuestro Salvador Viva el Rey, viva el Rey, viva nuestro Salvador Aleluya, levante tus manos Aleluya, Aleluya, Amén Aleluya, 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 Amén Yo me siento libre, dígale Yo me siento libre, Amén Yo me siento libre, yo me siento libre, yo me siento libre, Amén Yo me siento libre, yo me siento libre, Amén Yo me siento libre, Amén Levatemos las manos a su nombre, que la gloria se llevará a Él Levatemos las manos a su nombre, que la gloria se llevará a Él Viva el Rey, viva el Rey, viva nuestro Salvador Aleluya, Dígale Aleluya, Dígale Aleluya, Dígale Aleluya, Amén ¡Yo me siento libre, yo me siento libre! ¡Yo me siento libre, yo me siento libre, yo me siento libre! ¡Cincería! ¡Yo me siento libre, yo me siento libre! ¡Ayudamos, Cristo amado! ¡Ayudamos, Cristo amado! ¡Ayudamos, que desestima! ¡Ayudamos, Cristo amado! ¡Ayudamos, Cristo amado! ¡Ayudamos, Cristo amado! ¡Ayudamos, Cristo amado! ¡Dale palmas, rey de reyes! ¡Y el Señor del Señor! ¡Ayudamos, Cristo amado!